Música Esta se llama mi amor Y dice Que se la sepa tiene que estar conmigo Ver tu sonrisa me alegra Mi corazón se me hace Me aceleramando tu vida Cuando pensé que manejando por la salida Llegas de duda no hay luz a mi vida Pensé en mi amor Que solo es contigo Pero no puedes dejar atrás Así me suena Pensé en mi amor Que solo es contigo Pero no puedes dejar atrás Tu eres mi deseo Hay mi amor Que todo es contigo Cuando pensé en mi amor Que solo es contigo Pero no puedes dejar atrás No puedes dejar atrás No puedes dejar atrás Que solo es contigo Pero no puedes dejar atrás No sé si no soy sincera, yo también digo que solo te quiero A ti me dañigo Y así me duro en mi vida No me rezo a ti, no me rezo a ti Y no me rezo a ti, no me rezo a ti Y ya no me rezo a ti Y no sé si ve a dos veces que me vuelve loco Muy loco Es solo contigo No te fraques en nada No eres mi destino Y soy yo Solo contigo, solo por una semana ¡Aquí va por ti! ¡Ay, mi amor! Quiere que me está pasando Quiere que me amanezando de la vida No puedo escuchar, no hay amor Quiere que me está pasando Siempre me amanezando de la vida No puedo escuchar, no hay amor Yo le voy a escuchar, no hay amor ¡Suelta! Oye, yo le dije No puedo escuchar, no voy a amanezando de la vida No puedo escuchar, no voy a escuchar, no voy a escuchar Muy bien Y solo contigo, solo puedes tirar, pero no voy a escuchar Y si no quieres, creo que sí que animaré Y mi amor ¡Ay, mi amor! Dice Muy bien Que solo contigo, belo o no hace nada No voy a decir que solo Dice, de, que solo contigo el amor, todas las formas sin palabras, no sé, pero recibes, no dice, ay, mi amor. Dice, de, que solo contigo el amor, todas las formas sin palabras, no sé, pero recibes, no dice, ay, mi amor. Dice, de, que solo contigo el amor, todas las formas sin palabras, no sé, pero recibes, no dice, ay, mi amor.